Música 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 Ya tenemos una más a nuestra bella quinceañera, saliendo de una hermosa, rosa, roja, fuertes, fuertes los aplausos, para endorse. ¡Ay, cómo se duele! ¡Ay, cómo se duele! Si nada me entiendes, no te rindiendo. Si quedamos largas al tiempo. ¡Qué serio! ¡Qué amado! ¡Hasta abajo, hasta abajo, muchachos! ¡Hop! ¡Aso, mira! Y así se baila el Hidalgo, Hidalgo México. ¡Qué alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Clárate al canal! ¡Suscríbete al canal! Los campanines vienen, los campanines que han pedido a los muchachos, fuertes, fuertes los aplausos. Ahí vamos a la pincanera, sola, sola la pincanera. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y ahí llegamos, miren nada más, qué bonito, qué bonito. Y ahí se lleva. Vale, maneja más rápido, más rápido, más rápido. Ahí va por el oro. Todos los chiquitados, con más de 10. Y sigan a la pincanera. Ahí vamos, y vamos para acá y vamos. Vamos, vamos para acá, para acá, para acá. Todos tienen una pincanera. Vamos a ir a la pincanera. Ahí vamos, y vamos. No, 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 no. No, 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 no. Dos de los 來 place.